Buenas noches a toda la gente linda que se va a conectar. Buenas noches por ahí a nuestra gente, a la gente de este canal. Son las. Hola Raúl Lacanda, Michelito, buenas noches caballo. Este usuario, buenas noches Michelito. Buenas noches a todos los que están conectándose a esta hora. Héctor Rodríguez. Puse la la pantalla de ese ángulo porque veo mejor las letras. Y a Milé, a Mauri, Víctor Moreno, Janet Pico. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por conectarse. Gracias por ser parte de esta familia, por seguir estos sueños. Buenas noches, Monchito, Monchito, Osmani, María, Mónica, Vladimir, Andy, Andy, Monchi, Luis, Janet, Emilia, estaba perdida, José, Mónica, Monchi, Mercedes, Javier, Guajirito de San Agustín de Aguarao. Ya estaba perdido, Guajirito, Yutubi, González, García, Monchi, Asa, Capucha, hermano, más cerca que nunca. Mónica, Cortés, Ben Lique, y Mirce Figueredo. Buenas noches, encapuchado José, Alonso. Buenas noches, José, Asa, y Mirce. El gran Sixto Portal de Buenas Tardes, Sixto para ti. Gracias por ese saludo. 55 personas conectadas. La directa de esta tarde fue todo un éxito. Tuvimos 320 y pico personas conectadas en 40 y pico minutos. Dice Monchito, Ben Lique, por favor, se escucha muy bajo, muy bajo y no se escucha. Vamos a ver si ahí se escucha mejor. Milanes puso muy marcha atrás. ¿Qué cosa es marcha atrás? En Piquera, ¿qué cosa es marcha atrás? No entiendo. Buenas noches, hermano, Ediverto González, Alice Quindelán. Saludos de Tampa. José Cárdenas, saludos. Alice Quindelán. Daniel Álvarez. Dios te bendiga, Andy Libre. Danielito. Tomás Martínez, un saludo. A Tomasito Martínez, Guajirito de San Agustín de Aguará. Mucho trabajo, pero te veo diferido. Se oye bien. Es cierto, se oye muy bajo. Tocororo canta alto. Asa, yo le subí el volumen completo. No creo que se pueda hablar más. Coroner, good night. ¿Quién me escribió por ahí? Good night. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es? Ese me puso good night. 54, 64 personas. Den Lique, somos mucho. Miguel García. Territorio Libre de Clarías por ahora. Ya las llamaste. Como le gusta el chuchuchú a estos cubanos, siempre están comentando de los demás. Y Nils Figueredo. Hola, se oye muy bajito. Y tiene todo el volumen dado. Tiene todo el volumen dado. No puedo hacer nada más. De verdad que yo no sé qué me está pasando a mí con el internet, caballero. Tengo todo el volumen dado. Ya están apareciendo. Montecristo, Mimi, hola, se oye bajito. Ni idea. Voy a tener que irme de las redes, caballero, porque cuando no son las notificaciones no se oye, cuando no se cae la directa. Y yo tengo un internet de ciento y tantos dólares. Ni idea tengo por qué se oye bajito. Para mí, ¿qué es el internet que ustedes usan? Caballero, porque ¿qué más voy a hacer yo? Otras veces se oye más alto. Ni idea tengo por qué se oye así. Unos dicen que se oye bien, otros que se oye mal. Yo lo tengo a todo meter aquí. Se escucha bien, se oye bien, se oye bien. Se oye capucha perfecto todo. Imagínense, señores, yo lo tengo con la mejor calidad de lo mejor que yo puedo ofrecer. No sé. Cuando se acerca, se oye mejor. Héctor Rodríguez, se oye bien. ¿Qué fue lo que pasó con Milanes? Que dicen que Milanes se dio para atrás. ¿Qué fue lo que pasó con Milanes? Yo no he tenido tiempo. Estaba escribiéndole a la canción de Orlandito un pedazo en rap, porque ya la canción la tenemos. Tenemos la canción ya y ahora hay que ponerle el pedazo de rap. Ya le hice los versos del rap y lo que tenemos es una bomba para tirársela. Cuento con ustedes para que esa canción triunfes. Fíjense que Orlandito es un muchacho pobre, es un patriota excepcional. Y yo hice la canción y le di los derechos de autor. Va a salir a nombre de él, va a salir por su canal. Fíjense la confianza que yo le tengo a ese muchacho. Que todas las regalías que vengan van a ir a su mano. Si él me quiere dar algo, que me lo deje. Para coger una parte y donársela a los presos políticos. Yo no sé, pero Orlando Rajadel es el que tiene los derechos de autor, lo tiene todo. Ya se los di todo a Orlandito. Y ahí estamos, vamos a ver qué pasa. Yo no estoy aquí buscando dinero ni canciones, yo no vivo de nadie. Ojalá que el muchacho triunfe, que sea un hit para que salga de la pobreza. Que necesitamos personas sin pobreza. Al final de la jornada, un señor que le hizo la música, un señor ciego, que se ofreció, la historia detrás de esta canción es una maravilla. Fue una melodía de un himno religioso que yo oí hace muchos años. Entonces se la mandé a Orlandito, le escribí la letra. Y un señor ciego que está en la red, le hizo los arreglos musicales a Orlandito. Y ahora le escribí la pieza en rap, en los versos del rap. Un rapero va a rapear un pedazo. Y esperemos que sea un éxito total. Y contamos con ustedes para que se reproduzca. Porque si tiene un millón de views, Orlandito Rajadel va a coger 60 mil dólares. Que falta que le hacen al muchacho que está pasando una terrible. Él no está llorando miseria, él no me ha dicho nada, no me ha pedido nada, pero es mi deber ayudar al muchacho. Y hace falta que cuando la canción la tire, él la va a tirar por su plataforma. Yo no la voy a tirar por el tocolón o mambí ni nada. Él la va a tirar por su plataforma para que le queden los derechos de autor y la vista vaya a su canal de YouTube para que YouTube le pague a él por las vistas. Hace falta dinero para la lucha y es una buena manera. Ojalá sea un hit la canción para que el muchacho salga de tantas penurias económicas. Ojalá tienen que, para que sea un éxito, ustedes tienen que compartir la canción para que se reproduzca y se haga viral. La canción la tenemos aquí. Aquí la tenemos completa. No se la vamos a tirar, pero le voy a dar un adelantóncito de la melodía, no de la letra. Aquí la tenemos. Y ya le compuse los versos en rap para que él lo... Déjame ver si oyen ahí. ¿Y ahora qué pasó aquí? Ahí está. No, si no la puse, nada más puse un pedacito para que oyeran. No voy a poner nada más, nada más eso. Para que oyeran. Ese cabrón tiene una voz excepcional. Yo quiero a ese muchacho como si fuera hijo mío. Eso tiene una voz divina. No, yo no la puse como estreno. Nada más puse ese pedacito para que sepan como... Ya la tenemos. Ya la tenemos. Y ya tengo los versos en rap escritos. Y Milce Figueredo, te voy a tener que asesorar. Y Milce, asesorarme en qué y para qué. ¿Para qué me vas a asesorar, Y Milce? Orlandito tiene una voz excepcional. Un aperitivito exacto. Cuento con ustedes para que se hagan mirar la canción. Está soplada. Sopla, sopla. Y los versos de Raquel le metimos atrás. Vamos a ver qué pasa, Sandy Soler. Ventos Company. Está muy lejos. Muy lejos quién. Yo no sé. Yo de eso no sé nada. Ahí estaba hablando con él, el señor que está haciendo la canción, que tiene contacto con compañías que se dedican a eso. Él está dando a Orlandito las instrucciones y yo de eso no sé nada. Caballero, yo soy un camionero que lo que tiene son unos camiones para vivir. Yo no sé nada de redes sociales. Yo no he tenido tiempo en mi vida para eso. Ojalá. Dicen que Guantánamo está en las calles, maestro. Otra vez. Yo se los dije a ustedes que eso no lo para nadie ya. Eso no lo para nadie. La canción, bueno, eso es un proceso, chile. Ahora hay que buscar un rapero. Él tiene un amigo rapero muy bueno porque ya Orlandito hizo la segunda voz y ya están dentro de las matrices de grabación. y ahora hace falta el rap, ponerle los versos en rap porque hay que hacerlo así porque si no, no le gusta a la gente. La música de hoy es como la pintura. Yo estaba leyendo el otro día sobre pintura y esa, esos pintores del renacimiento o del siglo de las luces, aquellos pintores que pintaban un rostro, un paisaje, un objeto, ya eso en el mundo de la pintura de hoy no veinte. ¿Por qué? Porque hoy tú coges una cámara y tienes una foto y tienes algo mejor que una pintura con más resoluciones, con más megapíxeles, pero el arte abstracto, hay dos tendencias en el mundo de la pintura. Está la figurativa que es esa de pintar cosas y está la mano de bola esa que ustedes ven ahí atrás, eso que yo pinté ahí atrás. Eso, eso, eso es lo que vende hoy. ¿Por qué? Porque eso es la genialidad de la creatividad. Pintar, los figurativos se pintan con una técnica, pero esto no, esto es la genialidad de la creatividad. El arte abstracto vive en la mente del creador y mira, ahí tú lo puedes ver. El primer cuadro que yo pinté en mi vida, yo nunca había pintado nada en mi vida, míralo ahí está. desde luego, claro, yo sé, Michelle. Ahí está. Yo nunca en la vida había pintado en mi vida nada. Nada, de nada, de nada, absolutamente nada. Mira eso, mira, mira el nacimiento del universo ahí abajo, míralo, deja ver si te lo puedo enfocar, Michelito. Míralo allá. Mira, Michelle, mira cómo va naciendo un planeta allá en la oscuridad, en la bruma, ¿ves? 10, 15, 6, 3, 2, pero pecaste con romper el mamarracho no tengo una foto del mamarracho tengo una foto del mamarracho ahí tengo la foto del mamarracho me quedó la foto del mamarracho eso es un influencia tengo una foto del mamarracho este otro lo había hecho michelito pero no lo terminé este lo destruyó también ese lo destruyó también michelito otro mamarrachito que hice y lo destruyó también dije no voy a hacer más mamarracho ni más nada pero tú sabes michel que me estaba comentando una persona no tengo tiempo de pintar ahora monte cristo estoy en otra cosa compadre tengo tengo fotos yo le cogí fotos es que caballero debería el tocororo es un hombre que él tiene miedo él me lo dijo a mí él es un hombre mira te voy a explicar la vida del tocororo mira el tocororo tiene su casa pagada es un hombre que tiene como 50 años llegó a los eeuu sin nada como muchos de ustedes tiene su casa pagada la pagó en pagó la casa me dijo que había pagado la casa como en cinco o seis años él se metió a camionero y la mujer también y trabajaban 14 horas diarias y en siete o ocho años pagaron la casa en la crisis grande aquella que tuvieron ellos eeuu en los dos mil y pico ellos pagaron su casa de ahí tienen como tres o cuatro apartamentos más de ellos pagados todos y nunca han sido personas que han hecho un negocio malo porque porque como ellos tenían su casa pagada la financiaron y compraron un terreno hicieron tres o cuatro apartamenticos y de ahí se compraron otra casa más que la tienen financiada con esos otros apartamentos es un hombre que no tiene necesidad de eso y entonces él me lo dice yo no quiero que malinterpreten las intenciones de nosotros aquí porque la gente nosotros estamos en medio metidos en medio de una guerra donde está la mano de clarias metida y el tocororo es un hombre que ha estudiado es un hombre que sabe un hombre muy inteligente que le ha ido bien en los negocios no cualquier comeme mierda triunfa en los Estados Unidos y más un hombre que lo que tiene son 50 años es un hombre relativamente joven todavía y más si una persona llegó a Estados Unidos sin un peso en el bolsillo como llegaron todos los cubanos allí y él me dice yo me voy a poner a hacer ahora taza, pulver y gorra para que entonces la gente me malinterprete a mí yo que no tengo necesidad de ganarme 20, 25, 30 pesos en un juego de tasas que cuando hacen la inversión y vas a la tienda virtual lo que te pagan son 4 y 6 pesos por una regalía de estas yo lo entiendo yo lo entiendo y después me dice entonces tengo que coger y empezar a mandar por correo a Juan, a Pedro, a España y cuando le envío a España me cueste 20 euros y le diga a la persona que me costó 20 euros uno no me lo va a querer pagar y entonces me van a pildar a mí de un mercantilista tú sabes cómo es la gente la gente en este mundo es palo porque boga y palo porque no boga en este mundo Cristo, dijo Cristo Juan, vino Juan y no tomía ni bebía se vestía con una piel de camello tomaba miel silvestre que él mismo buscaba en las cavernas y comía langosta y dijeron que tenía demonios y ahora viene el hijo del hombre y se sienta y come con publicanos y pecadores entonces dicen que es borracho te das cuenta Juan no comía y tenía demonios porque no comía están demoniados no quieren saber de la gente viven en un mundo aislado y ahora vengo yo y me voy a comer a casi un rico que también tiene necesidad del evangelio como fue el caso de Saqueo que dijo porque este también es hijo de Abraham y por este también voy a morir yo y para este también es la salvación porque los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos y este es tan pecador como ustedes y entonces ahora dicen que yo soy un borracho y un clotón porque me siento a comer con un hombre y que mi misión aquí no es comer ni beber sino traer la verdad del evangelio y compartir un rato de sosiego con la familia humana porque la vida de Cristo no fue una vida de tristeza ni de llanto Cristo también se regocijó con el hombre se alegró con el hombre cuando los vio comer en la abundancia de su milagro cuando los vio aprender cuando los vio transformar su vida cuando vio a Saqueo que dijo maestro yo acepto la salvación y al que robé una vez le pago cinco y otro tanto devolveré al que extorsioné en la vida y se regocijaba cuando el hombre encontraba el camino verdadero el camino que lo conducía a Dios entonces el ser humano es así mañana en este canal ponemos una tienda virtual de esa y ya el encapuchado es un delincuente y es un negociado y yo no vivo de nada de eso yo porque no quiero revelar nada pero yo puedo salir con la cámara y filmar mis camiones parqueados ahí los tengo cargados para mañana lunes empezar con mi semana entonces yo no tengo necesidad de nada de eso sí pero es que la gente no lo entiende así la gente no lo entiende así usted ha visto al tocororo mami cuatro o seis veces que ha aparecido en la red tú lo has visto a él suscríbete al canal dale a la campanita comparte él no hace eso ni yo tampoco tú no vas a ver a orlandito rajadel que es un muchacho que está pasando las decaín pidiéndole super chat a nadie nosotros no estamos aquí para eso nosotros creemos en el cartel que tenemos en el rostro tanto él como la tú has visto al dueño de la verdad de Cuba alguna vez pidiéndole un like a nadie nunca en la vida ha visto a Ari Guiver pidiéndole un like a nadie Ari tuvo una situación económica pero salió del problema y ya se acabó entonces los verdaderos patriotas no estamos aquí buscando ni like ni yo es necesario dar like y es necesario compartir porque entre más crecemos más gente traemos hacia la verdad pero el objetivo no es crear un clan y no es tener miles de seguidores detrás de uno el objetivo es que nuestra verdad llegue que nuestro mensaje sea compartido que más cubanos sepan de las nuevas de salvación de libertad por eso Cristo fundó la iglesia y les dijo vayan de dos en dos y hagan discípulos y díganle que sigan de dos en dos y lleven la verdad del evangelio para que se expanda como fuego en una pradera o como pólvora que hace explotar un barril el objetivo mío aquí no es tener un grupo de seguidores y le díganle y le díganle